Usted, señor Rajoy, y sus políticas, que no la crisis, con la reforma laboral al frente, lo que ha hecho ha sido provocar el mayor número de pobreza laboral en nuestro país. Uno de cada ocho trabajadores en nuestro país sufre pobreza laboral. Mire, usted que es dado a las citas, le diré que hace tiempo dijo que subir los impuestos y recortar la educación pública y la sanidad pública en nuestro país supondría darle la puntilla a la clase media en España. Y eso es lo que usted ha hecho. Entonces, nadie, nunca jamás en la historia de la democracia, señor Rajoy, ha hecho en tan poco tiempo tanto por hundir a la clase media en nuestro país. Eso es lo que ha hecho usted, señor Rajoy, durante estos tres años. Y le diré más, le diré más. En tres años ha triplicado el número de independentistas en Cataluña, señor Rajoy. Usted también, señor Rajoy, pide perdón por los casos de corrupción, pero no asumen ustedes ni ninguno de su gobierno ninguna responsabilidad política por esos casos de corrupción, señor Rajoy. Así que, a usted no le queda asignatura por suspender. Gracias, señor diputado.